A mí no me interesa ganar, no me interesa ser una mala persona por 400 millones, solo me he disfrutado del reality, solo he jugado acá. Uno de los browns de eliminación más polémicos de la Casa de los Famosos definitivamente ha sido el de hoy, donde estaban Juan David, Marta Isabel Bolaños, Isabela Santiago, Sandra Muñoz y por supuesto Julián Trujillo y La Segura. Estos dos últimos protagonizaron los momentos más tensionantes, los dos se dijeron palabras fuertes, cizañosos, manipuladores, complotudos, pero algo que salió a relucir fue la sensibilidad que tiene La Segura cuando está en este tipo de situaciones. Esta no pudo evitar el llanto al ver cómo Julián Trujillo se iba encima de ella, recalcándole ciertas aptitudes y comportamientos que supuestamente ella tiene dentro de la casa y cómo las percibe él. La Segura no pudo aguantar y lloró diciendo que ella ya había ganado el reality por estar ahí, el simplemente hecho de estar ahí superando tantos miedos y complejos ya ganó, porque ya se ha disfrutado el reality que no le interesan esos 400 millones de pesos y no quiere ser una mala persona. Pero como ustedes saben, a la gente nada se le escapa y hay gente que quiere venir a llamar las cosas por el nombre que quieren y muchos están diciendo que supuestamente para qué se pone a pelear si va a terminar llorando, otros están diciendo que se está haciendo la víctima para que la gente la apoye y vote por ella. Pero realmente los que vemos el reality sabemos que la Segura es muy sensible, incluso desde que empezó el reality y ella empezó a llorar, se sabe que es su manera de ser y que si lo hace en este momento es porque en el momento le nació, no para obtener ningún beneficio de ponerse a llorar o hacer show. Se ve que sí le afectó la manera en que Julián Trujillo le habló y las cosas que le dijo y más ver que, por ejemplo, su compañera Sandra, que es de su tip, ni siquiera la defendió. Juan David medio trató de meterse, pero no pudo. Julián se avasalló contra ella, le habló fuerte, contundente, directo, desde su mirada, sus expresiones fueron bastante fuertes con la Segura. Muchos en Red dicen que Julián estaba en lo cierto porque era normal que ellas hablan de todo el mundo, que supuestamente Karen y la Segura hablan de todo el mundo y que no aguantan que nadie les diga nada. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan también a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. Besos.